¡Eh! Muy buenas. Todo el mundo hoy hablando del baloncito de oro, baloncito de oro, y os voy a decir dos cosas. Una, un balón de oro, un año de mundial, queda completamente desacreditado. ¿Cómo se puede entregar un balón de oro a escasa semana de que empiece un mundial? O sea, increíble. Y después os voy a decir una segunda cosa para que la tengáis muy en cuenta, ¿vale? Mira lo que tengo aquí. Mira la foto que tengo aquí. ¿Veis la foto? ¿La veis? Bueno, pues para que lo penséis bien. Tiago Messi, solo Tiago Messi, tiene más balones en su casa que todos los jugadores del Real de Madrid juntos. ¿La habéis enterado, no? Tiago Messi, solo Tiago Messi. Tiene más balones que todos los jugadores del Real Madrid juntos. ¡Eh! Pues venga ya, tanto baloncito de oro. Mucho ánimo, señores.